Esta mañana, una mañana de tragedia, vamos a tratar de levantarnos con la mejor actitud. La mayor parte del tiempo nosotros debemos entender que las cosas son difíciles día con día. Es obvio que ya nada es igual. Hay que tomar en cuenta que las personas que nos rodean muchas veces tienen dudas sobre lo que está pasando. Bueno, pues yo creo que lo importante es mantenernos firmes en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Ser amables con todos los que nos rodean. Amar a nuestro prójimo, porque esa parte de amar a nuestro prójimo es complicado, ya que por lo general solemos corresponder las acciones. Si nos tratan bien y nos dicen te quiero, pues respondemos con un te quiero o también yo. Pero si nos dicen te odio o una grosería, correspondemos con lo mismo. Yo considero que en este caso debemos de hacer exactamente lo mismo con los dos casos o las dos situaciones. Amar, respetar, comprender y entender a los que nos odian y a los que nos quieren. Porque es muy fácil, es muy sencillo amar a las personas que de alguna u otra manera nos quieren. Pero a los que nos hacen daño es donde tenemos los problemas. Hay que tener en cuenta que el cariño, el respeto y la rectitud son más aplaudibles cuando lo hacemos hacia nuestros enemigos. Esas personas que necesitan nuestro afecto, nuestra comprensión, ya que de alguna u otra manera están dañados, dolidos, están con un sentimiento hacia nosotros que no podemos reparar tan fácil o que simplemente no nos dimos cuenta que ahí estábamos. Yo digo que si tenemos enemigos o personas que no nos quieren, es bueno, es muy bueno, porque eso quiere decir que hay gente que se preocupa por nosotros. Imagínense, una persona extraña, una persona que no tiene ningún sentido en esta vida, se toma unos minutos de su tiempo para pensar en nosotros, para pensar por qué nosotros tenemos un mejor salario, por qué tenemos una mejor casa, una mejor vida, por qué a nosotros siempre nos va bien, por qué nosotros a pesar de que no hacemos mucho nos premian. Eso es muy importante. Eso es muy importante.